Parte de las recomendaciones que se han hecho para la movilización del día de hoy en el Zócalo Capitalino, convocada por varias organizaciones que tendrán réplicas también en algunos estados de la República, incluso me parece que habrá una fuera de nuestras fronteras, por lo menos una, si no es que más. Hay recomendaciones, se las voy a hacer, se las voy a recordar rápidamente. Piden llevar vestimenta de acuerdo para la intemperie, llevar sombrero, llevar lentes de sol, zapatos cómodos o gorra, usar colores que no sean de partidos políticos, cargar el celular, llevar bloqueador de sol, no caer en provocaciones. Por ahí me llegó una que decía, no hables con la prensa, fíjense, ya saben, el chat de las tías, de que ahí vamos todos a la marcha y después nos vamos a comer al Danubio, así decían. No hables con la prensa. El viernes el senador Emilio Álvarez y Casa, quien tuvo la amabilidad de tomarme la comunicación en radio en la tarde, me dijo que no, que esto no era cierto y que sí que se hable con la prensa, que no han dado esa recomendación. También me dijo que estaba terminantemente, no prohibido, pero así decían, no es una marcha electoral, no es a favor de ninguna candidatura, así que no hay que llevar pancartas con apoyo a nadie. Y ayer aparecieron en algunos puentes peatonales o también bajo puentes de algunas vialidades, a ver si las podemos ver, mire usted, este tipo de mantas que decía, marchamos por Xochitl y por la democracia, ciudadanos. Quien la tomó, pues lo hizo también con un ejemplar de un diario de circulación nacional, La Jornada, para que se viera que pues era la misma fecha, el mismo día. También en un puente peatonal, marchamos por Xochitl y la democracia, se colocó una pancarta, una publicidad y bueno, pues esto llamó la atención inmediatamente. El senador Emilio Álvarez y Casa reportó a través de sus redes sociales y en un video lo siguiente, vamos a escuchar qué dice sobre la aparición de este tipo de mantas en supuesto apoyo a Xochitl y Galvez. Acá había una manta apócrifa diciendo que era una marcha, la del día de mañana por Xochitl, la quitamos. Es tal el miedo del gobierno de Morena que mienten y engañan con guerra sucia queriendo engañar. Me vinieron a reclamar de que por qué la quité, que aquí me dio permiso, les dije que yo, yo lo quité porque eso me engaño. Yo estaba caminando, paseando con mi esposa y nos encontramos esta manta apócrifa. Yo invito a todos los que vean mantas mentirosas a que las quiten. Tanto miedo tienen de que salgamos que quieren ensuciar este movimiento. No nos vamos a dejar, vamos a ir a marchar, a defender el voto libre, vamos a defender nuestra democracia. Este es el miedo que tiene Morena o que tiene el gobierno o a saber quién. Pero ¿quién creen que pone estas mantas? Bueno, pues ahí lo tiene usted. Es una situación que sin duda alguna se tiene que aclarar. Se hacen acusaciones desde ambas partes. Y bueno, en medio de todo esto, la ciudadanía. Lo que sí llama la atención, y nos acaban de enviar a esta producción, en cuanto cargue el aparato, se la vamos a mostrar aquí, hay una foto en donde se ven las maniobras de esta situación, de estas pancartas, una camioneta de la alcaldía Cuauhtémoc, hagamos usted el favor. También se tendrá que aclarar, a ver si la podemos ver, a ver si... Ahí está. Mire, ahí decían, señalaban, acusaban que venían las mantas en esa camioneta. En fin, estaremos pendientes de ver qué se dice, y sobre todo el desarrollo de esta movilización en la que se ha acusado que sería una marcha a favor de Xochitl Galvez, la candidata del PRI, del PAN y del PRD, disfrazada, camuflajeada de una marcha de un movimiento ciudadano que tiene como punto de cohesión social el recuerdo, la memoria de las marchas llevadas a cabo hace un año, en el mes de febrero, en el Zócalo Capitalino, y en noviembre del año antepasado, ahí en el Monumento a la Revolución, usted las recordará, estas marchas que decía Defendamos al INE, que sí fueron muy nutridas, que sí llegaron las personas por su propio pie, me consta porque yo estuve ahí, pero que también, hay que señalarlo, llegaron las personas desinformadas porque uno les preguntaba, pues de qué vas a salvar al INE, y nos contestaban cosas como que de los malos, y quiénes son los malos, pues tú dime, yo no sé, o si venimos a marchar porque queremos que se disminuya el número de diputados y que se le quiten prerrogativas a los partidos políticos, y también les preguntaba yo, ¿quiere usted, a ver, en cuanto a la reforma del Poder Judicial, se refiere que los jueces, los ministros, los magistrados sean electos a través del voto popular? Sí, queremos, nos decían la gente que iba a la marcha, cuando se supone que la marcha era en contra justo de esas iniciativas. Veremos la del día de hoy, lamentablemente sí está el llamado, el senador Emilio Álvarez y Casas me dijo que no es cierto, pero en los chats de los días está corriendo el llamado a que no participen con comentarios hacia la prensa las personas que vayan a esta manifestación, justo para evitar que se difunda, que muchas personas van nada más por repudio al gobierno actual, al Partido Moreno y a la Cuarta Transformación, en absoluto derecho, por supuesto, nadie está diciendo que no, eso es la democracia, pero se disfraza esta marcha de repudio a un gobierno hacia una marcha presuntamente, supuestamente, para proteger a la democracia.